Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? Y espero que ustedes lo puedan disfrutar tanto como yo. Ahora la vamos a sumar, vamos a esperar unos minutitos más. Hola Clau, hola Cari, Vivi. Mientras se van sumando y mientras esperamos un poquitito más para sumar a Gaby, quiero leer, quiero arrancar este vivo con una breve lectura del prólogo de mi libro. Que tuve el privilegio de que Gaby sea parte y me resonó, me pareció muy lindo dar la bienvenida a este vivo en sintonía con el vivo anterior también que hicimos. Y por eso les voy a leer este pequeño fragmento del prólogo de Gaby en Romper el ciclo. Bueno, quiero que cierren los ojos si pueden y que se conecten con algo más grande que se ponga en movimiento a través de estas palabras de Gaby. ¿Te has ido preguntando el para qué de todo lo que fue ocurriendo en tu vida? Así fue siendo para Mariana y para mí. La vida dispuso frente a nosotras un montón de hechos que clamaron por resolución. Hechos que nos arrojaron a noches oscuras del alma. ¿Fue duro? Sí, fue durísimo. Pero algo de la fuerza y la valentía nos encontró para lanzarnos en la tarea así como estábamos, muriendo despedazadas. Ella desde su lugar de hija y yo desde mi lugar de madre. Por eso fue tan potente haberme encontrado con Mariana y con su libro y con su historia. En el live que hicimos juntas, nuestros campos energéticos y de amor se encontraron danzando en la búsqueda. En ella de la madre y en mí de los hijos. Cuánta resonancia. Cuánto amor. Hay un para qué en todo lo que acontece. Aunque por momentos en la dificultad solo te preguntes por qué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa todo lo que me pasa? Pero el por qué nos va atrapando en el rol de la víctima donde se agotan las fuerzas. Donde nos encerramos en una cárcel con portación de llaves que abren nuestras puertas a ser libre de lo que nos ha matado. Y me emociono un montón leerlo. Así que bueno, vuelvo a agradecerle a Gaby por ser parte de mi primer libro. Bueno, creo que ya la vi por ahí. A Gaby, a ver. Ya estamos llorando. ¡Qué tremendo! Ya estamos llorando. Muy fuerte, Gaby. ¡Ay, Dios! ¡Hola, Marian! ¿Cómo estás? ¡Hola, Gaby! Emocionada. Muy emocionada. ¡Che, qué increíble todo lo que estás haciendo! ¡Felicitaciones! Gracias, gracias. Igualmente, igualmente. Me lo devoré, lo recontra, devoré. ¡Ay, Dios mío! Sí, sí, sí. Enorme. Me resalté un montón de cosas del libro. Me encantó. Te agradezco por escribirlo. Sí, bueno, fue un libro que salió de un seminario que hicimos desde Jordania. Sí, entonces es un libro que tiene conclusiones muy fuertes. ¿No? Sí. Sí. Igual te digo, a mí lo primero que me impactó fue el subtítulo. ¿No? Esto de, si estás vivo, se puede. Y lo leo y se me eriza la piel, ¿no? Porque nos olvidamos, a veces, ¿no? De eso, de que estamos vivos. Bueno, en tu historia, la vida ha sido todo un desafío para vos. Y para todo tu sistema familiar. Entonces, está claro que esa frase para vos resuena en toda la historia familiar y en toda la historia que has tenido con tu mamá. Sí. Entonces, yo te veo, ¿no? Con esa fuerza de, ¿no? De tuya, ¿no? Y a través de todo lo que haces, de estar en la vida, ¿no? Estar en la vida. Pero, bueno, como somos consteladoras, bien sabemos que aquellos que se van, ¿no? Por una manera u otra, o de una manera u otra, van hacia algo, ¿sí? Que permite a los que están vivos vivir, ¿no? Por supuesto que esto no es un consuelo. No, no es consolar a nadie. Pero esto es una realidad. Esto es una realidad, ¿no? Es aquel hijo que muere, ¿no? Dando fuerza a todo un sistema, ¿no? Volvemos con esto de la vida-muerte. Bueno, vínculos dos lo tiene y mucho. Y te voy a decir algo que canalicé esta semana, que todavía lo sigo bajando porque fue fuertísimo para mí. En una constelación canalicé algo sobre la maternidad muy nuevo. No, no, no lo había canalizado nunca. Pero como sos mamá, ¿sí? Son mamá. Entonces, bien sabemos que en la maternidad nos encontramos todos y nos encontramos con nuestras, con nuestras madres, ¿sí? Entonces, digamos, lo que estás haciendo hoy, yo siento como en el profundo lugar de la vida y de la muerte, como lo que es, ¿no? No hay mucho más ahí que experimentar, ¿no? Lo que me decía la maternidad el otro día es, aquella maternidad que no fue es la que habilita a la que es. Y la que no fue y la que es van juntas. Van juntas en ese dar, en esa gestación, ¿no? Estoy tratando de bajar, ¿no? Porque fue, digo, que fue enorme lo que recibí. Y viste que siempre estamos en la búsqueda de la madre, ¿no? En la búsqueda de aquello que no tuvimos con mamá. En la búsqueda de, este, que mamá me dé, ¿no? Tuve esa historia tan truncada con mi mamá y que no me permite, de alguna manera, estar 100% en la vida. Y entonces, entonces es descubrir que eso que no tuve es lo que me va a permitir tener lo que tengo hoy. Y lo que va a permitir, más adelante, a reunirse, ¿no? O sea, a reunirse en ese mismo ámbito. Entonces, lo que estoy queriéndote decir, Marian, es que tu mamá se fue, ¿no? Pero vos sos tu mamá, ¿sí? Entonces, en esa maternidad que hoy estás, este, estás, estás haciendo, estás, estás teniendo, ¿no? Ella también está maternando. Sí, la integración, ¿no? De esas dos maternidades. La que no pudo ser y la que es. Y vamos a, y si vamos más atrás, ¿no? A esa mujer que no pudo tener hijos, ¿no? A esa mamá que murió, ¿no? Este, cuando su hijo nació. Digamos, todas esas maternidades se conjugan en la maternidad del presente. Y se van a seguir conjugando en las siguientes, ¿sí? Entonces, la maternidad lo contiene todo y nos contiene a todos. Y hay que entrar, digamos, en esa, en esa, en ese, en ese territorio, ¿no? Por eso te tiene tanto de territorialidad la maternidad. Así que, bueno. Bueno, y la vida, ¿no? La vida misma. La mamá. Sí, pero bueno, ¿viste que siempre estamos? Lo que me pasó con mi mamá. No puedo tener hijos, ¿no? Entonces, más que quedarnos en lo que nos pasa, eso que pasa, tiene, tiene una poesía, tiene un canto, tiene un sonido, tiene, tiene vida, tiene vida. Principalmente lo que tiene es vida. Entonces, bueno, volcarnos en eso, ¿no? Más que en lo que no pudimos o lo que no tenemos, sino en, en la vida que tiene eso, que eso pulsa vida. Mira, bueno, no sé si me fui al... Sí, sí, no, 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 hermoso, hermoso. Me emociono un montón, ¿no? Recién hace un ratito pensaba, ¿no? Me agarraba como una cosa en el pecho y decía, ¿qué se irá a mover en este vivo con Gaby? Que ya me estoy sintiendo así, ¿no? Como este traspasar. En esto que decís, yo me marqué algo, a ver si lo encuentro, ¿no? Esto que... Espera. Me marqué algo, esto que dijiste, ¿no? De la vida y la muerte. Bueno, vos claramente te vas a acordar porque vos lo escribís. Pero, bueno, no lo encuentro. La maternidad... Tengo un montón de etiquetas al cuete porque ahora no lo encuentro. Acá, si rechazás la muerte estás muriendo en vez de viviendo, porque la muerte nos lleva a la vida. Claro. Total. Sí, vida y muerte, digamos, si nosotros miramos a la vida, es una diosa la vida, ¿no? Es una madre, es una diosa. Y la muerte también es otra diosa. Gracias a la muerte uno puede hacer la alquimia, puede hacer transformaciones. Morir para renacer, morir para volver a nacer, morir para evolucionar. Entonces, es muy importante el trabajo con la vida y con la muerte que la experimentamos, lógicamente, que con mamá. La primera experiencia que tenemos, ¿no? Es con mamá porque, además, estando dentro de mamá, el feto tiene muchos accidentes. O sea, el feto tiene que estar constantemente en esta alquimia a lo que se va a convertir, ¿no? Y después, cuando ya terminó su gesto, cuando nosotros ya terminamos nuestra gestación, ya le decimos a la vida, ya estamos listos. Le decimos a mamá, ya estamos listos. Y vamos a nacer, ¿no? Por eso Bergelinger dice, no, el nacimiento es tu primer éxito. Y nosotros que estamos buscando tanto el éxito. Y ahí nos tenemos que separar de mamá. Ahí hay una muerte. O sea, realmente lo que tenemos que hacer es recordar, ¿no? Todo lo que hemos vivido desde la concepción. Creo que ahí habita toda nuestra fuerza de vida. Y que si estamos vivos es porque podemos, ¿no? No es que estamos vivos y, bueno, no sé qué voy a hacer. Sí, quiero decirte que aunque no sepas qué hacer, si estás vivo es porque, digamos, hay una pulsión ahí que tenés que descubrir vos a hacer lo que hay que hacer frente a esto que estás viviendo, ¿no? Sí. ¿Por qué crees que todavía cuesta mirar a la muerte así con estos ojos? Porque nos cuesta vivir. Sí. O sea, el problema no es la muerte, es vivir. ¿Y qué significa vivir? Vivir es, digamos, asumir, tomar responsabilidad frente a quien soy, la energía que tengo, lo que pienso, lo que deseo, lo que me traba, a lo que todavía le sigo siendo fiel. El, digamos, la vida, la vida es un banquete, todos los días está, es un banquete que todos los días nos despiertas, nos dice, bueno, acá estás, ¿qué vas a hacer? Entonces, bueno, yo te lo digo porque yo tuve que elegir vivir, porque podría haber elegido otra cosa. Y pararme, pararme, ¿no? Siendo responsable y haciéndome responsable fue uno de mis saltos más grandes. Y lo hice hace muy poco, no es que lo hice hace un montón de años atrás. Lo hice hace muy poco porque teniendo la historia tan grande que yo tengo, ¿no? Me puedo quedar contando la historia una y otra vez. ¿Qué tengo de más? En la historia tengo de todo, tengo todas las escenas más maravillosas. O sea, me puedo quedar endulzada, ¿no? Pero atrapada. Entonces, la pregunta es, ¿nosotros qué somos? ¿La historia que vivimos o somos más de esa historia? Somos mucho más que eso. La historia simplemente viene, ¿no? Irrumpe a que vayamos hacia lo esencial. O sea, es nuestra gran, podríamos ser nuestro gran asesor, nuestro gran compañero, nuestra gran, nuestro gran, ¿no? Nuestra gran, nuestro gran tsunami. Pero es gracias a la historia o al suceso que tenés en tu vida, que es lo que te va a mover. Te va a mover y te va a decir, bueno, hay algo, hay algo que tenés que hacer, ¿no? Y en eso que tenés que hacer, porque, a ver, mi historia empieza con, ¿no? Toda una historia trágica en la familia, muy trágica. Y, bueno, y la historia, primero me dijo que tenía que hacer un montón de cosas, ¿sí? Entonces la fui haciendo. Pero a la medida que la iba haciendo, no era ese montón de cosas que tenía que ir haciendo, me iba contando cosas a mí. Sobre la maternidad, sobre la violencia, sobre los derechos del, digamos, el padre, la madre, los hijos, ¿no? Sobre las culturas, sobre las religiones, ¿no? Sobre las verdades, ¿no? Entonces, cada acción, ¿no? Cada hecho que irrumpía en la situación que estaba viviendo, me traía información, información, información. No, bueno, y entonces ahí fue ir descubriendo, descubriendo algo que para mí era, decía, bueno, enorme, enorme, ¿cuál es el lugar de los hijos en la familia? Primero, por ejemplo, ¿cuál es el lugar de los hijos? ¿Los hijos vienen a cumplir lo que los padres quieren para sí? ¿O los hijos vienen a hacer qué en la familia? ¿Sí? Yo, por ejemplo, me di cuenta que amaba a los hijos para mí. O sea, cuando a Inman se los lleva, yo dije, el amor que yo tengo es de apropiación. Yo no los amo hacia la vida, ¿no? O sea, los amo para que me miren a mí, para que me digan mamá, para que me quieran, para que sí lamen las heridas que tuve con mis padres. Todo, o sea, imagínate, en plena lucha me vino toda esa información. Es un montón. Es un montón. Entonces ahí se me rompió el corazón, se me rompió. O sea, no me bastaba el amor de apropiación que tenía. Entonces ahí tuve que ir hacia otra, otro amor, un amor muchísimo más grande, que era realmente poder poner a los hijos en el lugar que son en la familia. Y que no es, ¿no? Porque hay gente que dice, ¿y los recuperaste? Por ejemplo, era la gran pregunta. La pregunta, sí. No, los recuperaste o... Pero a ver, la tarea no era recuperarlos. Y fue muchísimo más grande que eso. Fue recomponer todo el ámbito familiar. O sea, estábamos hablando de una historia de exclusión a una historia de reparación, reparar, reparar para ellos, reparar para ellos. Entonces... No, y además, esta apropiación que sucedía afuera, te estaba invitando a mirar tu propia apropiación. Claro. Eso es lo que vos hablás en el libro sobre el espejo, ¿no? Lo que está sucediendo afuera, ¿qué me está invitando a mirar a mí? De quién soy, de mis sombras, de ese lado oscuro que por ahí uno no tiene muchas ganas de ir a mirar. No, bueno. Ahí trajiste un tema muy denso, muy pesado. Uno dice, no, esto me lo hizo el otro. Esto me lo hizo el otro. Es decirle todas las palabras que quieras, ¿sí? Pero bueno, yo siempre digo que... Yo siempre en vínculos, bueno, cuando salió el primer Vínculos, que esto fue hace 11 años, hay tres capítulos de La Bestia, ¿sí? Y después le hicimos un libro especial a Enemigo Íntimo, que yo le quería llamar El novio animal. Porque, a ver, todos, todos tenemos, digamos, un aspecto oscuro, ¿sí? Todos, todos. Si vos no tomás contacto con tu aspecto oscuro, ese aspecto oscuro te va a venir a buscar. Porque necesitas ser integrado. Vos y yo lo sabemos como consteladoras, ¿sí? Lo que yo no puedo, o sea, creo que cada vez nos queda más claro que todo lo que se nos representa afuera habla de imágenes, universos interiores, ¿sí? Ahora, vos esto lo podés decir, no, yo, el desgraciado es el otro y yo soy la maravillosa. Bueno, perfecto, quedate con esa imagen y te vas a quedar con esa imagen y vas a tener, por añadidura, réplicas de esa imagen por el resto de tu vida. Esto es así. O, ok, a ver, acá tengo que empezar a mirarme, ¿no? A mirarme por qué, ¿no? Qué, digamos, qué había en mi relación con Imag, ¿no? Qué me mostraba él de lo que yo tenía que mirar adentro. Y, bueno, por supuesto que tuve que entrar a mirar a mi propio perpetrador, ¿no? Y, bueno, encontrarse con el perpetrador siendo víctima es como un antes y un después. La verdad que deberíamos de hacer un vivo tan solo para hablar de esto. Porque es lo que hoy, digamos, si yo esto no lo trabajo, esto aparece, es lo que va a comandar el vínculo. Es lo que va a comandar el vínculo. Sí, al punto de llegar a la manipulación, para quedar enredada una y otra vez en eso. Ah, pero bueno, manipulación, me puedo convertir en, espérame, me puedo convertir en el delito, digamos, paseándome de toda, de toda, ¿viste cuando decís, ¡Ay, no, no! Esto que está pasando no lo quiero ver. Sí, sí, sí. No lo quiero ver. No pasó nada, no pasó nada. Borró ni cuenta nueva. Sí, vemos vuelta en la página del libro y ya está. Claro. Esto se decía mucho antes. Esto está en nuestro pasado también. Pero esto, sí, pero ¿y ahora? ¿Y ahora? Sí, 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 sí. Entonces, a ver, ¿qué estás haciendo vos con eso? Primeramente estás diciendo, eso que vi no existió. Entonces, digamos, ahí te estás traicionando. Primeramente. No solamente te estás, sino que te estás convirtiendo en el delito, en lo delictivo. Vos sos parte de lo delictivo, ¿sí? Y no hay evidencia. La evidencia me la comí. Bueno. Entonces, a partir de ahí, sos víctima, victimario, o sea, sos víctima, victimario, perpetrás, te perpetrás y estás, digamos, sometida a esa trampa que ya es propia, ¿eh? Que ya es un círculo vicioso. Ahí preguntaban si podías dar un ejemplo de la sombra. ¿Un ejemplo? Sí. Ay. Bueno. Hay, mirá, hay ejemplos. Desde lo cotidiano voy, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Voy al, yo siempre hablo del verdulero en los talleres de víctima y victimario. Porque te pasa siempre que vas al verdulero, vas a, al, vas a comprar algo, ¿no? Vas a comprar algo. Vos, hoy en la noche tenés una cena súper importante. Y tenés, bueno, trabajás, te ocupás de los chicos, no tenés tiempo para la cena, pero tenés esta cena muy importante. Entonces, bueno, ese día lo tenés todo programado. Y entonces salís raudamente al verdulero de la esquina que siempre te tiene, siempre te salva, porque siempre tiene la verdurita, lo que necesitas. Y además tenés una relación con el verdulero, porque todas las mañanas pasas, lo saludás, y Ramón, y hoy no llovió, y qué tal tu mujer. Y cómo te fue con el veterinario. Siempre hablamos con las personas con las cuales, ¿no? Bueno, entonces llegás y le decís, mirá, mirá, hoy tengo una cena re importante, necesito, vas a hacer la ensalada de rúcula con peras, ¿no? Que es muy rica, y queso roquefort. Ya compraste el queso roquefort en tal lugar súper especial, porque la cena que tenés esta noche, tenés que tener los ingredientes perfectos. Entonces le decís, Ramón, por favor, dame las peras que siempre me das para esa ensalada tan rica. Porque vos para esas peras necesitas peras muy maduras, no inmaduras, no verdes, necesitas muy maduras. Bueno, perfecto, gracias Ramón. Y subís a tu casa, dejás todo dentro de la heladera y te vas a trabajar, buscar a los chicos del colegio. Volvés, ¿no? Volvés y empezás a preparar la cena. Bueno, abrís y ves que las peras están verdes. Bueno, a ver, ¿qué hace, gente? Cada uno chequee, chequee a ver qué hace. ¿Qué hace con las peras verdes? Bueno, ¿a mí qué me pasa? Lo puteo a Ramón, pero ya está cerrado. ¿Qué haces? ¿Anulas la cena? ¿Anulas la cena? A ver, cada uno, cada uno tiene que empezar a ver qué pasa. Porque ahí está víctima, victimario, en una cosa muy chiquito. O te pones a llorar. ¡Ay, Dios! Todo me sale mal. Hoy no me salió todo bien, hoy todo me salió mal. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Ay, no, no, no! Y te caes, te hundís, te hundís en la, ¿no? Bueno, ahí, bueno, ahí dicen todas que cambian el menú, pero bueno, ¿qué hacen con eso que te pasó? ¿Vas al día siguiente a hablar con Ramón y decir, che, Ramón, te pedí las peras maduras y me gradiste sin maduras? Porque, a ver, ¿no? Le doy posibilidad a la situación de perpetración que pueda mirar el daño menor, mayor, porque hubo un daño. ¿No? O me hundo a la víctima, no sé qué hacer, se me dio vuelta todo, porque bueno, ahora todos dicen, bueno, este... ¡No le compro nunca más a Ramón! ¡Ah, esa soy yo! ¡Esa soy yo! No vuelvo más a lo de Ramón. ¡No! Y ¿sabés qué? No solamente no vuelvo más, sino que no cruzo más, me voy para la vereda. Le retiro el saludo también. Le retiro el saludo a Ramón. Chicas y chicos, ¿qué pasó con el plomero? ¿Con el que te rompió algo en la casa? ¿Con las empleadas domésticas? ¿No? O sea, esto lo tenemos todos los días un poquito. Todos los días un poquito. Entonces, digamos, lo que yo estoy diciendo acá, que lo dije en un ejemplo muy chiquito, porque podemos poner ejemplos muchísimo más grandes. Muchísimo más grandes. Digamos, el maltrato hoy lo tenemos a la orden del día. El maltrato lo tenemos... A ver, el día en que vos te levantás y no estás bien, ¿sabés que si vos no haces una conciencia de cómo estás, vas a estar viviendo eso todo el día? ¿Por qué? Y entonces no empiezas a decir, qué desgraciado el verdulero, qué desgraciada la modista, que no me tenía las cosas listas para el día que le pedí. Yo, digamos, yo he sido la víctima. Entonces yo tengo un trabajo con la víctima que no te digo, porque siempre estoy... Todo lo que hago y no me alcanza, ¿no? Entonces yo le tengo que estar diciendo, a ver, querida, a ver. A ver. ¿Dónde está el sometimiento, no? Digamos, empezar a ver la relación víctima-victimario dentro de uno. Dentro de uno. Bueno, ¿viste? Ver Hellinger dice que la forma de perpetrar de la mujer es psíquica y la forma de perpetrar del hombre es física, ¿sí? Porque eso tiene que ver con nuestro género, ¿sí? Sí. Nosotras estamos... Sí, sí, claro. No, acá. Y el hombre, por ejemplo, están hablando y pum, se va y cierra la puerta con un portazo. De un portazo. Tal cual. ¿No? Entonces, bueno, esto, digamos, esto que estamos hablando es muy importante ver estas dinámicas dentro de nosotros. Pero vuelvo a decir algo muy importante, ¿no? En el momento en que yo abro la bolsa y veo las peras, ¿no? Y están verdes. Ahí hay algo, hay una fuerza dentro que sale. Y las que sale es, lo voy a matar, Ramón. Le pedí, le pedí. Entonces hay otra parte que dice, bueno, por ahí no le pediste bien las peras. Entonces el tipo no... No entendió. No entendió bien. Entonces ahí tenés que ir chequeando que ahí alguien ponía los pensamientos. No son los pensamientos. Víctima y victimario son... Están en nuestra psique, ¿sí? En nuestro territorio psíquico. Y son aspectos de nuestra psique. Mucho más, porque el perpetrador tiene no solamente un movimiento en nosotros, ¿no? Físico, sino que también lo tiene físico, lo tiene energético y lo tiene espiritual. Porque el bien y el mal también. Eso es para otro vivo. Bien y mal. ¿No? Sí. Entonces, bueno... Esto es entrar un poquito en la sombra. Sí, también pensaba en esto de ¿Qué hubiese pasado si cuando te da la bolsa con las peras te fijás en ese momento si te las está dando? ¿No? Como esa parte responsable, ¿no? Durante la acción o incluso después de tomar... Bueno, che, yo también podría haber mirado cuando Ramón me da la bolsa a ver qué me estaba dando. Claro. Entonces, perfecto, Mariana. Perfecto. Porque entonces lo que decís es a ver, es un 50 y un 50. Tal cual. O sea, che, mirá Ramón, yo me fui y no miré las peras. La verdad que mala mía y también mala tuya. ¿Qué hacemos? Y por ahí, ahí, nunca sabes, ¿no? Porque ahí, viste, en las nuevas constelaciones, cuando hablamos de las constelaciones cuánticas, ahí nace una... Digamos, aparece una fuerza nueva entre Ramón y yo, digamos, entre las peras y ahí no sabemos a dónde nos va a llevar. No sabemos a dónde nos va a llevar. Y esto es maravilloso. Es maravilloso. Entonces, viste que a veces uno dice, ay, ¿otra vez tengo que pasar por esto? ¿Otra vez tenemos que estar discutiendo por esto? ¿Otra vez vuelve esta situación entre nosotros? Y es porque hay algo que hay que revisar ahí. Y es estas dinámicas, estas dinámicas internas, ¿no? Porque además estamos en momentos donde los vínculos nos están girando. Tenemos un giro de 360 grados a nivel vincular porque no podemos seguir viviendo como vivíamos en un escenario donde vos ponías un montón de cosas para que no se notaran otras. No va más esto, ¿eh? No va más. No va más. La vida nos está diciendo, mirá, vas a tener que vivir o vas a tener que aprender a vivir con lo que es y con lo que hay. No con lo que me gustaría o con lo que yo sueño. No, 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 no. Esto es lo que es. Y tenés que, digamos, vivir con lo que es. Viste que uno dice, a mí me gustaría ser de esta manera, me gustaría no enojarme, por ejemplo. Me gustaría no enojarme. Me gustaría levantarme feliz. Feliz todos los días porque estoy vivo y me encanta la gente que viste que se levanta. Pero, a ver, vos, 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 vos. ¿Cómo te levantás? No me levanto así. Bueno, tomá lo que te comentas levantando. Sí, sí. Ya nos empezamos a pelear porque no está sucediendo lo que queremos que suceda, ¿no? Y es mucho más fácil quedarse ahí que preguntarnos qué podría hacer yo en tal caso para que esto mañana sea distinto, ¿no? Poder levantarme de esta manera que quisiera, ¿no? Creo que esa es la parte que más cuesta trabajar, ¿no? El protagonista con conciencia del aquí y ahora y lo que quiere cambiar en su creación. Total. Y algo tan simple como cómo me levanto, ¿no? Qué cosas me digo, qué cosas pienso, qué cosas hago, ¿no? Y si están en sintonía con los movimientos que vamos atravesando, ¿no? Con esto que traes vos de la conciencia. Estar aquí y ahora. Este decirle sí. Decir sí a todo lo que sucede. Es un gran... Sí, ahí es mucho trabajo interno. Mucho. Muchísimo. O sea, este... Hay veces que estamos tan a mil que no nos detenemos a mirarnos. No nos detenemos a mirarnos. No nos detenemos a saborearnos. No nos detenemos a agradecernos, ¿no? Yo estoy trabajando mucho con el agradecimiento. Incluso en lo difícil, ¿no? Y cuando lo hago, duermo muchísimo mejor. Primero. Pero no es que agradezco solo lo bonito, ¿no? Agradezco todo. Agradezco el mal humor, el haberme cargado, el haber podido hacer como pude ese día. Entonces, hay algo, ¿no? No volvemos a esto tan cuántico, ¿no? Cuando uno entra en el sí a todo como es, y esto no significa estoy justificando. No, no, no. Entro a... Ok, esto es así y yo decido, ¿no? En este sí, abrirme a un trabajo con esto. Sí. Porque si no, se nos va la vida, ¿eh? Se nos va la vida. Se nos va la vida. Hace un ratito te preguntaban si habías logrado perdonar, ¿no? Y vos en el libro, hablás de redención, ¿no? Es otra cosa. Exactamente. Me parece importante esto, porque, viste que se habla mucho de yo perdoné a mi papá, perdoné, y ese perdón que nos pone como en un lugar más arriba y que no tiene que ver con la aceptación, que es esto lo que buscamos por ahí en Constelaciones, ¿no? Y vos hablás de redención. Me gustaría que... Bueno, viste que yo te decía que el antagónico, que es, digamos, nosotros tenemos una fuerza que fluye y otra que es antagónica. Hay una que te dice que sí y hay otra que te dice que no, ¿sí? Bueno, esto es fundamental, chicos. Porque, a ver, yo quiero quedarme con el sí, ¿sí? Pero tengo que ver a qué le estoy diciendo no. O sea, tengo que ver las dos. Porque este sí es gracias a este no. Y este no es gracias a este sí. Y van juntos. Nosotros el problema que estamos teniendo, Mariana, es que estamos todos, estamos atrapados en una polaridad. La vida, la vida, la vida, la vida, la muerte, no. La vida, la vida, la vida, la vida. ¿Y qué va a ser la vida? Porque la vida es gracias a la muerte y la muerte es gracias a la vida. En realidad, ellas no compiten, ellas van juntas. Van juntas. Lo bueno y lo malo va junto. La alegría y la tristeza van juntas, ¿sí? Entonces, lo que a nosotros nos pasa es que nos quedamos atrapados en una polaridad. Eso es fundamental. Entonces, cuando yo me quedo en una polaridad, excluyo, estoy excluyendo un porcentual energético, un porcentual de vida, lo excluyo. Y ahí entro realmente en problemas. Entro en problemas, pero no solamente a nivel vital, a nivel energético, a nivel psíquico, bueno, y empiezo a tener todas estas exclusiones, o sea, se empiezan a representar todas estas exclusiones. ¿Ok? Bueno, entonces, fíjate, digamos, yo, hay que entrar a hablar de esto así porque así podemos entender lo del perdón. porque si no es, es muy difícil de comprender lo del perdón porque a mí no me bastó el perdón, no me bastó. Pero no porque me ponía yo en un lugar de superior, no me bastaba, o sea, en el momento en que yo perdonaba otra vez venía, pero parecía a propósito, una situación más fuerte y me, o sea, salía otra vez víctima y victimario. Sí, no, bueno, malo, todo el tiempo. Sí, sí. Bueno, entonces, nosotros tenemos una energía que fluye y otra que es antagónica, ¿sí? Esto es así, con esto no nos podemos pelear. Si nos peleamos, terminamos despedazados, despedazados, ¿sí? Entonces, a ver, cuando hay un sí, hay un no. Esto ya sabélo, esto ya sabélo. El tema es, ¿qué hago con eso? ¿Qué hago con eso? Entonces, imagínate, si yo te digo, sí, te perdono, ¿qué va a pasar? ¿Va a venir algo que vas a decir no te perdón? No, no te perdón. Ahora, el estado de rendición es un estado de elevación. Digamos, ahora yo te estoy hablando de la polaridad y te estoy hablando de lo que fluye y lo antagónico, porque nosotros tenemos dentro de nosotros, hay un antagónico que te dice no, que te dice un montón de cosas, ¿sí? Ahora, si yo este antagónico lo excluyo y lo dejo exilado de la conciencia, no te digo todo lo que va a ser para que aparezca. Para que lo mires. Para que lo mires, para que lo incluyas, bueno, es enorme, es enorme. Entonces, esto también se juega a nivel espiritual. Esto no solamente se juega a nivel energético, sino que se juega a nivel espiritual. ¿Y cómo se juega a nivel espiritual? Con el bien y el mal. Viste que estamos divididos entre los buenitos y los malitos. Sí. Y ahí se armó la guerra. Ahí se armó la guerra. Entonces, si yo estoy en un lugar de buenita y el malo es el otro, estoy en guerra. ¿Sí? Entonces, ahí no hay perdón. Ahí ni siquiera puede entrar el perdón. Ni siquiera puede entrar el perdón. Pero bueno, viste, llega un momento en que te cansás tanto de la guerra, te agota tanto, te podés enfermar, te pasan un montón de cosas. ¿Qué decís? Bueno, voy a perdonar. Voy a ir al taller, voy a tomar el taller del perdón. ¿No? Voy a tomar el taller del perdón porque necesito perdonar, porque necesito estar en paz. Ok. Bueno, vas a tomar el taller, bueno, y como te digo, ¿no? Pero no hiciste el trabajo con el bien y el mal. Exactamente. entonces no te va a servir el taller porque enseguida saliendo del taller te va a pasar algo malo y vas a, toda la tarea del taller la vas a tirar por el aire. No te sirvió. Tal cual. Sí, sí. Viste que vas a la peluquería, te haces el shampoo, salís divina, pero a la tarde con la humedad apareció la lluvia y los pelitos. Chao. La peluquería se fue literal al carajo. Entonces, todo el grito, todo tallercito, bueno. Entonces, ahora estamos en una tarea enorme de entrar a trabajar espiritualmente. ¿Y cómo se trabaja espiritualmente? Es lo que es. En realidad, el bien y el mal como el perpetrado y la víctima se encuentran. Y yo te lo voy diciendo y siento como, siento un, siento en todo el cuerpo un, un escalofrío, ¿no? Lo estoy sintiendo, ¿no? Que es, bueno, sos parte el mal es parte, el bien es parte, ¿sí? Y se integran en un, hay en un lugar, ¿no? Hay en el, digamos, en el campo de lo mayor, esto está integrado, es parte. Y cada uno cumplió un propósito, un propósito. Entonces, la tarea de la redención es una tarea de una elevación espiritual enorme, enorme. que lo vemos en la película La Cabaña. Yo creo que esa película es hermosa. Esa película habla claramente de la redención, Exactamente. Pero, viste, por todos los procesos que él tiene que pasar, ¿no? Sí, y procesos que son jodidos, son, ¿y ahora qué hago con esto? Claro, estados de conciencia, viste, vas entrando en estados de conciencia. Y en la redención, ¿no? A ver, yo tengo como una, yo tengo una, como un sentir, ¿no? Una visión interna de que el día de que yo me vaya de acá, ¿no? No quiero irme a un estado de conciencia que yo no experimenté en esta existencia, ¿no? Sino que hacia lo que voy es lo que yo también estoy viviendo. Mirá lo que te digo, ¿ok? Sí. Entonces, en ese estadio estamos todos, no hay nadie afuera. Y en realidad, en el final del camino, solo me, en realidad del camino, solo estoy yo. O sea, todo lo que daba vuelta en mi vida, ¿sí? Eran aspectos míos o de la conciencia, ¿sí? Entonces, en la medida en que yo los voy tomando, ¿no? Y los voy integrando y voy diciendo sos parte, somos parte y cada uno cumplió con un propósito, bueno, es, eso se llama redimir y no dejar afuera, ¿sí? Espero poder decirlo más, lo más difícil. Que nada tiene que ver con, me viene la palabra ahora, resignación, que no tiene nada que ver con la resignación, ¿no? Y que, y que esto que hablábamos es el, uno, uno de, de los regalos que nos traen los síntomas, porque en general lo primero que hacemos es decir, el síntoma malo, ¿por qué me pasa esto a mí? Malo, malo, ¿no? Y en realidad el síntoma es tu aliado, es tu nuevo mejor amigo, es el que le tenés que dar la mano, al que tenés que abrazar e integrar para lograr hacer el camino, ¿no? Abrir y ir a mirar lo que te vino a mostrar. Y esto también es re difícil desde la mente, por eso siempre decimos que corramos, ¿no? Un poco de la mente, que es esto, ¿no? De, en mi otra yo, la serie, en uno, creo que en el primero o segundo capítulo, la pregunta del millón es esta, ¿podés agradecerle a tu cáncer? ¿Podés agradecerle a esta enfermedad, a este síntoma? ¿No? Y ella enseguida le dice, no, si esto es una maldición, si, ¿qué desafío que tenemos ahí? Y esta es una posibilidad de trabajar con estas partes oscuras. Es que sí, ¿viste? En el libro de la enfermedad como camino, el capítulo del bien y el mal se los recomiendo. Es, es un capítulo impresionante, porque, porque es la reconciliación completa está a las polaridades. Nosotros no estamos, digamos, en una dimensión de integración de polaridades. Estamos bastante complicados con las polaridades, porque no estamos aceptando las polaridades, las estamos todo el tiempo combatiendo. No tenés que estar triste, me voy separando, o sea, fíjate, en realidad podríamos empezar a ser los titulares, ¿no? No me junto más con las personas tóxicas. Entonces, escúchame, tenés que salir a la calle con una máscara de oxígeno, porque vivimos en una toxicidad importante, ¿sí? Tu sistema inmune tiene la toxicidad suficiente para poder mantener tu salud en un estado de vitalidad. Entonces, cuando yo empiezo ya con las frases de no me junto ya más con los tóxicos, bueno, prepárate, prepárate, porque te va a aparecer la toxicidad, o sea, se te va a inundar de cucarachas la cocina. Por decir, sí, tan cual. No sé, vas a empezar a tener señales de toxicidad en la casa, te vas a enfermar mucho, todas las enfermedades autoinmunes, todas las enfermedades donde está víctima y victimario, te va, las estás aclamando diciendo no me junto con los tóxicos, porque yo no soy tóxica. Entonces, volvemos a yo soy la buenita y ellos son los malitos. No, quiero decirte que vos sos parte de eso, sos parte de eso. Ahora, cuando vos haces el trabajo, no significa que te vayas, lo que haces es, digamos, vos podés ponerle un límite a esa toxicidad, que de hecho lo hace el sistema inmune, de hecho lo hace el sistema inmune. A mí me cuesta un montón, porque como yo de mi clan familiar, porque a vos también te pasa lo mismo, somos, veníamos con el el arquetipo de la salvadora del clan, la ayudadora del clan. Entonces, para nosotras tenemos una tarea enorme, porque siempre estamos trabajando para que la gente logre la conciencia, qué sé yo, pero a veces nos vamos de nosotras. Sí, tal cual. Nos vamos de nosotras. Entonces, también hay que tener, viste, salvarse, no se salva nadie más que uno mismo, nosotras podemos ser acompañantes, sí, pero no salvamos la vida de nadie, no salvamos la vida de nadie. Pero bueno, esto hay que tener, viste, esto también viene con los arquetipos con los cuales vos venís, ¿no? Entonces, bueno, tenés que ir teniendo conciencia de, bueno, de poder estar lo más en centro, ¿no? Sí, en centro, volver a tu centro una y otra vez. Claro. Igual, bueno, como dice Adriana Fresta, cuando se te van las cabras al monte, se te fueron las cabras al monte, tenés que ir a buscarlas. Sí. Y bueno, y las traes, las traes nuevamente, las mirás y decís, bueno, me fui al carajo, literalmente al carajo. Sí. Pero bueno, volvemos a hacernos responsables de que nos vamos al carajo, ¿no? Sí, también esto de que, viste que, no sé si alguna vez te pasó, pero que te pregunten, o te digan, vos que siempre estás contenta, siempre que estás, no siempre estás en esta docencia, no, no, esto de que precisamente podemos ayudar, podemos acompañar, porque también nos mueven los mismos estadios de cosas, ¿no? también me enojo, también me frustro, también puteo, ¿no? Por favor, los invito 24 horas conmigo, yo ya me puteé con el verdulero 30.500 veces, digamos, o sea, ya, de hecho, no lo visito porque esta semana se tuve tan ocupada que no tuve tiempo de ir a la verdulería y me digo, ¿cómo no tuve tiempo de pasar a comprar mis queridas mandarinas? Bueno, eso no está bien, ¿entendés? Eso no está bien, entonces digo, bueno, ¿qué me está pasando que no me estoy dando lo que yo necesito? Eso también es muy importante porque estamos, bueno, nos tocan nosotros por ahí los que estamos como muy, muy al servicio del colectivo, pero bueno, tenés que todo el día volver como a, al centro de, mira, me haces reír porque a mí me han tocado verduleros bastante caracúlicos, bastante complicados, ¿no? Entonces, cuando voy y digo, qué increíble, porque en mi vida todos los verduleros son de mal humor, yo tengo, digamos, yo tengo muy buen humor, pero también tengo muy mal humor, ¿no? Entonces digo, bueno, el día que logre una sonrisa del verdulero es que hay algo en mí que cambió. Tal cual. Y es así, es así. La verdulera que ahora nos miramos y le digo, yo misma, les digo, amo tu mal humor. Impecable. Impecable. ¿ves? Ahí dejamos de ser buenitos y malitos, ¿no? Nos amamos así como somos. Sí. Sí, sí. Qué trabajo tenemos. No, es, estamos, la verdad, no sé cómo lo sentís, pero estamos en momentos maravillosos, pero también en momentos de mucha confusión, mucha confusión. Hay mucha gente en las redes que vende un montón de cosas que lo que hace es confundir más, ¿sí? Pero bueno, volvemos a algo muy importante. Existe esto para que nos ordenemos. Volvamos a lo que se llama orden, ¿no? que nosotros lo tenemos muy claro desde las constelaciones, a lo cual llamó Bergeringar, ¿no? El orden, ¿no? Para que haya amor necesitamos orden, orden. Entonces, bueno, son momentos súper intensos, súper intensos. Sí, y estamos siendo parte de eso. Sí, sí. Ahora, no sé, vos te mudaste, ¿por qué te mudaste? Yo me mudé, ya sentíamos, voy a hablar de mí, pero fue como familiar, me sentía en el medio de la jungla, asfixiada, con miedo, encerrada, además vivía en un departamento, no tenía verde, sentía que necesitaba tierra, pasto, aire, y bueno, y Tandil fue como un amor a primera vista cuando vine a trabajar acá por primera vez, y nos miramos con mi marido cuando se terminaba el contrato, o sea, pasaban un montón de cosas que ya invitaban a un movimiento y nos miramos y dijimos, che, Tandil, fue como ahí en sintonía y bueno, y acá estamos. Y tengo verde, tengo tierra, y además respirás y respirás y la gente tiene otra empatía, es como más pueblo, como más modernizado, pero es más pueblo. Claro, sí, yo te comprendo claramente porque a mí me está pasando, a mí me está pasando. Así que bueno. hay que darle lugar al llamado, hay que darle lugar al llamado. Y fue como, bueno, esto, ¿no? De decir, sí, me está pasando esto. Y nosotros que somos una familia ensamblada, reordenarnos con este movimiento era un desafío. pero bueno, acá estamos. Acá estamos. Vos estás a full, yo sé que tenés en un ratito otro vivo, así que no te quiero quitar mucho tiempo más. Quiero que compartas todo lo que se viene a través de vínculos, pero si me permitís, quiero leer para cerrar una partecita de vínculos. Dale, dale, dale. ¿Sí? Por algo me lo remarqué como cierre. Más allá de tus límites, de tu parcial ver, de tus heridas, de tus creencias, hay mucho más. Detrás de la herida, detrás de la muerte, detrás de la enfermedad, detrás del ego, detrás de tus necesidades, detrás del cotidiano que abruma, hay creación. Hay infinitas posibilidades. Somos ese viaje sagrado donde parece que la pérdida nos pierde. No hay pérdida si no encuentro. Depende de tu percepción del mundo que te rodea. ¿Con qué ojos estás mirando? ¿Con los del alma o con los del ego? ¿Sólo puedo ver cuando veo lo que el alma ve? ¿Sólo puedo ver cuando estoy abierto a lo imposible? ¿Estoy disponible? ¿Quiero ver? ¿Puedo ver? Ay, me parece que voy a buscar ese párrafo para decirlo mañana en la apertura del teatro. Página 143. Ah, sí, es, es, a ver, hay algo muy importante, eh, a veces cuando, te juro que cuando leo los libros digo, ¿cuándo dijimos todo eso? Sí, tal cual, me pasa. y decís, y decís, eh, visteis, ahí sentís que fue algo mayor, lo que, ¿no? Lo que, una canalización completa. increíble. Pero acá hay algo muy importante para todos, ¿no? Incluido para mí hoy, en, en, en mi diminuta humanidad, ¿sí? Porque todos somos inmensos, pero diminutos a la vez, ¿sí? Porque si miramos, si nos miramos desde el espacio, somos un punto en ese espacio. Entonces, eh, tenemos miradas parciales, tenemos miradas parciales. Lo que estamos viendo no es todo, estamos viendo un pedacito de ese todo. Entonces, primero, bajate del caballo, y, saber que estás viendo un pedacito de ese todo, ¿sí? Entonces, eh, por eso yo también te preguntaba por qué te habías mudado, porque lo que yo estoy sintiendo es que la vida nos está pidiendo que nos simplifiquemos un montón. Hmm. Un montón. Para poder llevar a cabo todo lo que la, todo lo que estamos viviendo, nos tenemos que sacar muchas cosas, ¿sí? Porque cargamos, cargamos, o sea, todo el ropero que tenés, te lo cargas, te aviso. Toda la, toda la, la licuadora que no funciona, todo eso, te lo cargas también, es parte de tu energía, ¿sí? Lo haces parte de tu energía. Bueno, entonces, primeramente es, bueno, ok, tengo una mirada parcial, ok. A partir de ahí, decir, bueno, ¿cómo hago para entrar a ver lo que hay que ver? ¿no? muy de constelaciones, ¿no? Porque la constelación te muestra lo que hay que ver y lo que no estás viendo. Porque nosotros nos vemos, ¿no? Sí, Con los, con los, y hay que entrar a ver con el ojo mayor de ahí atrás, ¿sí? Con el que lo ve todo. Entonces, ¿vos estás comandado a verlo todo? No, a ver lo que hay que ver, no todo. Porque ya hay alguien que lo está viendo por vos. Entonces, entregale a ese que está viendo todo, 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 todo. ¿Ok? Exacto. Entonces, mirá cuántas cosas, ¿no? Humildad, entrega, sabiendo que somos pequeños frente a un universo enorme y que existe la inmensidad en nosotros. Entonces, a partir de ahí, me puedo abrir, ¿no? a ir al encuentro con esto que yo te decía, ¿no? O sea, yo no me quiero encontrar con mi alma muerta cuando me voy de acá, sino antes, antes, antes. Entonces, es, yo creo, Mariana, que en realidad, creo, lo digo firmemente, eh, nuestra, nuestra tarea es encontrarnos con quienes somos realmente, con quienes somos realmente. Nosotros, mañana, la experiencia que vamos a venir en el teatro va a ser esa. O sea, mañana es un viaje a lo que somos, porque para poder llegar ahí, primero tenés que aceptar, ¿no? Lo que te trajo, todo lo que te trajo hasta acá, todo lo que te trajo hasta acá, el presente con el que estás, la enfermedad, lo que estés atravesando, ¿no? Y ahí, ¿cómo me abro una experiencia mayor? ¿No? Que esto es lo que nos deja ver Hellinger con los movimientos del espíritu, ¿no? Hacer, ¿no? Entregarnos a esa energía de lo mayor que va a mover en vos lo que tiene que mover, lo que tiene que mover. Entonces, nada, fue, digamos, esto que pasó con Conciencia Elevada que nos vino a buscar para hacer esto, nunca nos lo imaginamos, la verdad. Nada, después poder trabajar con todos juntos, ¿no? Con consteladores todos juntos, que le cuesta mucho a los consteladores compartir. Sí, es verdad eso, sí, tal cual. Y nada, y estar al servicio mañana no somos, somos facilitadores, mañana vamos a estar al servicio y entrar realmente en la resonancia de algo mayor, ¿no? Algo que nos sostiene, que nos alumbra, que no te va a resolver el tema, porque ese tema que estás teniendo es, vos sos la resolución de ese tema. Tal cual. Sí, sí, sí. Esto es súper importante que lo digas, ¿no? Porque si no, pareciera que la constelación resuelve, el constelador resuelve, ¿no? Y siempre la solución está en uno. Tenemos el problema y tenemos la solución. Claro, cuando uno manda a alguien a constelar, es para que vos puedas ver, expandir conciencia, puedas ver lo que hay que ver, puedas, digamos, en realidad viste que se te da vuelta la vida, porque vos tenías, vos tenías una interpretación de lo que estaba, ¿no? Y lo que está pasando. Un relato. Exacto. Te da vuelta el relato, te da vuelta tu conciencia, te da vuelta, te da vuelta. Entonces, nada, nosotros realmente estamos en un momento de, yo lo digo como consteladora y lo digo con, digamos, qué es lo que estamos haciendo con Paula y con Andrea, nosotros los talleres de constelaciones ya son retiros, entras a un viaje espiritual, entras a, realmente, a un viaje de conciencia donde vos te vas a ubicar en el lugar de ver lo que hay que ver, eso que estás viendo, qué te quiere decir, si lo podés integrar, si le podés dar un lugar en tu corazón y ya con eso, ya hiciste un movimiento de masa, de acción y de energía enorme que no solamente mueve tu presente, sino que mueve todo tu árbol familiar y como vos bien decís en tu libro, siete generaciones adelante. Sí. Y con esto quiero decir algo más también, Mariana, asumí el lugar, tomá el lugar que tomaste en tu árbol, si sos la hermana, la hermana quinta, la hermana quinta, si sos la única hija, la única hija, si sos la madre de tres, la madre de tres, pero viste, si no es, no, a ver, sí, soy la madre, pero en realidad estoy con tantas cosas que no he vivido que entonces pongo en prioridad lo que no viví, entonces dejo de ser la madre. Es un lío. Es un lío. Entonces, parate en el lugar que estás, ¿no? Sé la madre, que tenés que ser y no trates de, o sea, de tomar otro rol. No, no, qué sé yo. Es como, es como, ¿no? Por eso siento que hay mucha confusión, hay mucha confusión, pero bueno, entiendo que la confusión es necesaria para... Para ver la realidad. Mira, Mariana, nosotros hicimos, para el Día del Padre, hicimos un taller con Paula sanando a papá fue tremendo. Durante una semana yo entré en un estado de eclosión personal porque las respuestas de las personas con respecto al reel que habíamos subido sobre papá fue tremendo. Y hay una... Hay una guerra entre el género que esto hay que tener cuidado porque nos puede llevar a la extinción. Porque también la humanidad está decidiendo hacia dónde va a ir. Y por el momento esta humanidad se hizo con un hombre y con una mujer. Con un femenino y con un masculino. Te guste o no te guste. Vos... Súper importante. Súper importante lo que decís hoy. Entonces, a ver, para las mujeres que están, digamos, excluyendo al hombre para gestar, bueno, habrá que ver qué pasó en ese sistema familiar que vos estás haciendo eso. Pero sabés que el hijo o la hija va a reclamar por eso que está excluido. Porque esto no es... Yo estoy armando una historia que esa historia me va a contestar y me va a contestar a través de los hijos. Y esto no es, chicos, no es que yo me puse en un lugar de ética, no, no, no. Estoy hablando con los principios en los que se hizo el cosmos, ni siquiera ya la humanidad. O sea, las novas, los planetas, o sea, ¿no? Este universo. ¿Con qué energía se hizo? Energía todo el espacio, ¿no? Todo el universo es energía femenina masculina. Entonces, te juro, Mariana, que la experiencia que vivimos fue fuertísima. Tuvimos que contestar con mucha prudencia a cada persona que hablaba, ¿no? Con una herida enorme. Entonces yo digo, bueno, viste, estuvimos trabajando mucho la herida con el femenino, pero señores, yo quiero decirles que los hombres están viviendo viviendo un momento muy difícil. Sí. Muy difícil, porque están, está bien, bueno, ¿qué entramos? A ver, patriarcado, ¿ves? Bien, mal patriarcado, matriarcado, bueno, que seguimos en esa o, en definitiva, nos miramos y decimos, bueno, es tiempo de reconciliar, ¿no? Y de, digamos, de avanzar, de ir hacia la vida con una reconciliación frente a la historia que tuvimos y frente a la historia que tenemos hoy. Sí. Bueno, esa es la palabra, esa es la palabra, reconciliación. Ese es el objetivo, sí. A ver, yo te quiero preguntar como consteladora, si yo no hubiera hecho el trabajo de reconciliación con el papá de nuestros hijos, ¿qué hubiera, cómo hubiera sido la respuesta de nuestros hijos? Y repetirlo, repetirlo y llevarlo también a sus propias parejas, a sus propios hijos. ¿No? Esto de, 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 de quedar en, hasta incluso por ahí en medio de la guerra. ¿No? Claro. Tener que tomar esto de, bueno, viste que a veces quedan los hijos en un lugar donde tienen que tomar como a uno sí y al otro no. ¿No? Entonces, acá, bueno, el trabajo que hiciste vos fue enorme. ¿No? Esto que, que vos pones en el libro cuando vas a encontrar, a reencontrarte con tu hijo, ¿no? Que podrías haber salido corriendo y, ¿no? Y entregarte y esperar maravilloso, maravilloso, sin, sin la mente, ¿no? Ahí abierta algo mucho más grande. Sí. Pero eso no hubiese sido posible sin el trabajo que emprendiste. Sí, la verdad es que, bueno, la historia, digamos, como yo tengo, esta historia viene de todos mis ancestros, entonces, bueno, como mamá, nada, tuve la, la oportunidad a través de las historias que vivieron ellos de hacer, este, esta tarea de reconciliación. y quiero decirte, Mariana, que estoy muy comprometida en el trabajo con el femenino masculino, muy comprometida. Porque, lógicamente, mi historia viene de, este, ¿no? De un enfrentamiento entre el femenino y el masculino, un enfrentamiento entre el padre y la madre, ¿sí? No nos olvidemos que cuando se enfrenta el papá y la mamá, quienes se enfrentaron primero fueron ese hombre y esa mujer. Exactamente. Entonces, bueno, entonces, bueno, toda mi tarea está, está volcada ahí, más que nunca, más que nunca, eh, nada, la siento realmente, ¿no? Este, con mucha profundidad porque, bueno, volvemos con las polaridades, ¿no? Nosotros nacemos de dos polaridades, papá y mamá, hombre, mujer. Entonces, para todos los que nos están escuchando, que es mucha gente, revisate, o sea, hacete un diagnóstico, entrá a ver, si yo rechazo a papá, voy a rechazar todo lo que viene de la energía del padre. Si yo rechazo a mamá, voy a rechazar todo lo que viene de la energía de mamá. Pero no de, a nivel personal de esa señora, de la energía ancestral del femenino y de la energía ancestral del masculino. Por eso, en la reconciliación nos afianzamos en la vida. Claro. Porque de ahí venimos, ¿no? Total, total. Así que, bueno, eh, bueno, estoy viajando con vínculos, me voy a Rosario, ahí está Paula escribiendo, no, vamos a estar con vínculos dos en Rosario, así que, bueno, también vamos a dar un taller, aprovechamos en el lugar donde voy a presentar el libro, tratamos de ir a dar el taller, este taller que hacemos con Paula y Andrea, que sí, que es, viste, esto yo te decía, poder estar experimentando ya los movimientos del espíritu. No sé qué te pasa a vos como consteladora, pero el campo está, por Dios. Sí, sí, tremendo, sí. Está enorme, enorme. Y bueno, y el 4 de septiembre volvemos al teatro, así que, espero que puedas venir. Sí, la verdad que me rea pena no poder estar mañana, pero bueno, estando acá y Elena con las pruebas justo de mitad de año, no voy a ir al colegio, la verdad que es complejo, pero sí, me comprometo, si ya tienen la fecha, me la chusmean, así, me puedo organizar el 4 de septiembre, el 4 de septiembre, así ya vas. Bueno, yo me vestí como tu libro, mirá. Ay, mi amor. Me puse los colores de tu libro. Bueno, yo sí, mirá, yo sí, mirá. Mirá, mirá, nos podríamos sacar una foto. Me vestí así para celebrarte, Mariana, para celebrarte, ¿sí? Honro tu historia, ¿sí? Honro a tu mamá, ¿eh? Honro todo lo difícil que ha sido para vos, todo lo difícil que ha sido para vos, y que seguís de alguna manera reparando, reparando y reparando, así que bueno, a seguir, a seguir. Gracias. 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 De corazón. Gracias y gracias de vuelta. Te lo agradecí un montón de veces, pero yo te recontra agradezco que vos te ha dado el parte. ¿Vos, o sea, vos te diste cuenta cuando me pediste el prólogo? ¿Cuándo te pedí el prólogo? No, porque fue muy espontáneo. Mi mamá estaba muy enferma, ¿te acuerdas? Ah, sí, 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 sí. Después salió, yo le dije, esta chica, ¿cómo, cómo, cómo, o sea, ¿cómo, en qué momento yo lo pude escribir? No, no, fue como un, no, fue, me acuerdo que nos fuimos con Paula San Pedro, y bueno, voy a encerrar a escribir el prólogo de Mariana, le digo, me lo pidió, yo no sé cómo hice para decirle que sí, y bueno, y lo tuviste al prólogo. No, y encima, súper, súper rápido, fue increíble. La historia de Mariana la podés conocer acá, en este libro, se los recomiendo, pues la historia de esta mujer es fuertísima, en especial para todas las personas que han tenido, digamos, muertes muy trágicas en la familia, ¿sí? Que a veces no, bueno, es algo que no se puede comprender que es muy duro, Mariana lo ha vivido, y entonces, bueno, por eso, lean, 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 y además así van entrando, además hay ejercicios en el libro, es un libro muy potente, muy potente, que bueno, que bueno, hizo que Ateneo la mirara a Mariana y le diga, vamos a hacer, vamos a hacer esto. Yo te dije, cuando alargaste la primera edición, la primera versión, yo dije, este libro necesita un, y mira cómo llegó, maravilloso. Muy agradecida con el Ateneo y también con Kier que posibilitó, ¿no? Que nos podamos fusionar, viste, que a veces no se puede, así que fue enorme. Para nosotras no hay, no hay, no, no, Ateneo y Kier no saben con quién se encontraron. Claro. Bueno, esto, lo que quiere decir Mariana es que vamos a, ella va a sortear libros nuestros, así que bueno, divino. Estén atentas y atentos. Hoy a las nueve de la noche hacemos el sorteo donde está detallado los diferentes premios, hay combos de los dos y después van a ir por separado y quizás tengamos ahí una sorpresa también para la semana que viene. ¡Qué bueno! Pero hoy hacemos el sorteo y lo comunicamos y después yo me ocupo de ponerme en contacto para que me pasen los datos para hacer el envío. Ahí estaban preguntando tu apellido, Mariana Gómez Badía. Sí, Mariana, tenemos que encontrarnos más seguido, más seguido a hacer vivos temáticos, vivos temáticos. Sí, sí, ya tenemos un listado ya, ¿eh? Agarrate, Catalina. Sí. Vos te vestís de buenita y yo me he visto de malita y hacemos el vivo del bien y el mal. Perfecto, me encantó. Vamos a ir haciendo vivos temáticos y vamos a estar personificando estos vivos temáticos para que vean gente si le entramos a la... Es necesario. Es necesario. Sí, es necesario. Bueno, Mariana, gracias. Gracias, todos los éxitos mañana, todos los éxitos mañana y después me contás, después chusmeame. Sí, te voy a chusmear. Bueno, gracias, gracias. Gracias a todos, ¿eh? Besos, besos, un beso enorme y gracias a todos por haber participado hoy. Nos vemos. Sí, chau. Chau, Gaby. Chau, chau.